Para disfrutar los mejores momentos de tu vida, Hawaii Club, el sitio para gente exclusiva como tú. La rumba más extrema de la ciudad, con las mejores bebidas, el mejor DJ y toda la comodidad para ti. Permanentemente eventos en vivo, la mejor discoteca de Cincelejo, tiene nombre propio, Hawaii Club, en las Américas y vive tu propia rumba. Hawaii Club.